Después tuve una chanchería en Chincha, un terreno que tengo yo acá, allá también, y no fue bien tampoco. ¿Tampoco la manejabas? ¿Estabas fuera? Fuera también. Bienvenidos a DN Deportes. Loco Vargas acusó a Cuto Guadalupe de comer gato y él lo reprocha en vivo. Juan Manuel Vargas afirmó que Guadalupe mataba gatos en Chincha y hasta le invitó a degustarlo. Esto provocó la furibunda respuesta del empresario, quien contó su verdad en el programa de Andrés Hurtado. Son las típicas que tú dices, mando el dinero para que pongan un negocio, mando el dinero para que pongan... Pero no es como estar uno en un negocio, ¿no? Ahora recién entiendo eso, ¿no? Y bueno, resulta que termino mi carrera en el 2015, me retiro en el 2015 y paso... Voy a comportarte. Perdón, discúlpame, ¿qué palabrazo es te ha dicho? Cuando me llevo a Chincha me invitó gato. No, no, no. Sí, pero... Sí, pero no. No, pero Juan Manuel, te pido... Tampoco puedes decir que... Perdón, perdón. Sí, claro. Tú sabes que ahí las... Sí, no. No, no, es que... No, pero comemos gato, no. Chincha. No, pero escúchame, pues. Si él te invitó gato o no te invitó gato, yo pienso de que ese es un tema de ustedes. Sí, sí, tiene razón. Perdón, perdón. Discúlpame. Te pido por favor, discúlpame. No sabes cuánto lo lamento. Sí, sí, sí. Ese era mi temor, ahora entiendes. No, pues claro, es que hay cosas de que uno no puede... Ha jugado en Italia. Pero discúlpame, sí, no, tranquilo. Opa, hay cinco hijos y no te comportas como ese. Puto. Pero me haces que tú, ¿no? Sí, sí, sí. Pero párate. Sí, pues, por favor, pues chicos. No quiero incomodar el tema de la... Y todavía me dio un anisau que más fuerte que era. Para que baje, mi hijo, para que baje. Para bajar, ¿qué? Juto, discúlpame. Estamos en un programa en vivo. No me levanto por respeto al público y por respeto a ti y a todo tu equipo. No, y te agradezco. Pero creo que es hora que te comportes como ese. Sí, pues claro. Claro. Sí, pues son cosas internas de lo que pasó. Bueno, voy a seguir. Disculpame entre nos. Sí, sí. Es que el público estará diciendo... Mi mamá, toda mi familia te está mirando. Y espero que después... Con esto no hay marcha atrás, loco. Te estoy diciendo. Ok. Y eres mi compadre espiritual. Sí. Yo te pido, por favor, si te puedes sentar acá. No, no, hombre. Está bien. No, sí, por favor. Sí, sí. No, no. Prefiero conversar acá con tu... Yo te pido, ¿sabes qué? Se ha escapado. Esta es la historia de tu vida, Juto. Sí. Gracias. El público estará diciendo... Tú sabes que el público merece un respeto. Sí. Perdóname. Le invité a este gato de verdad. No. Perdóname. Perdóname. Yo... Yo... Sí, claro. Por favor. Es verdad, es verdad. Yo voy a... Voy a decir las cosas, mirá. Sí, como... Yo soy una persona... ¿Quieres tocarla? No, 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 sí. Yo voy a aclarar este tema, ¿sabes por qué? Porque... Lo ha vestido la media. Por favor. Suscríbete a nuestro canal. ¡Suscríbete! Oración 3 assembled posible. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!